Este es un proyecto que está centrado en los jugadores juveniles de fútbol amateur y bueno este proyecto de escuela lo que intenta hacer con esta nueva carga virtual es juntar datos de los alumnos para que aquello que se hace manual y que lleva todo un tiempo prolongado pueda tener una lectura accesible, fácil y pueda resumir toda la trayectoria educativa del alumno. Esto nos permite también poder sacar conclusiones con respecto al desarrollo del año, con respecto a la continuidad en cada año y nos brinda esos datos accesibles que necesitamos para poder evaluar a nuestros alumnos. Toda esta información la tenemos disponible en un tablero de gestión con visiones gráficas que permiten analizar estos datos que pudimos recolectar de manera fácil y accesible en una sola vista. Y todo esto es posible gracias a una mirada del club de acá a 30 años que piensa en tomar decisiones basadas en datos empíricos que ayudan a una mejor toma de decisiones. Por supuesto que tener accesibilidad a estos datos nos permite a todos como un trabajo integrador poder acceder a los datos de los alumnos, tanto desde el colegio con toda la estructura, secretarias, preceptores, como así también a la parte de fútbol amateur, nutricionistas, psicólogos, que podamos visualizar de manera integral el desarrollo de nuestros alumnos jugadores. ¡Gracias!